¡Feliz domingo! Estamos en el cuarto, cuarto domingo del tiempo ordinario. Recuerda asociar la palabra ordinario a orden. Vamos llevando un orden, y ese orden es muy sencillo. Tomamos para los domingos un Evangelio y vamos leyendo pasajes de ese Evangelio de una manera bastante continua, es una lectura continua. ¿Cuál es el Evangelio escogido para este año? Es San Marcos. Nos encontramos en el ciclo B, y Marcos es el que tiene la voz cantante, es nuestro guía en el misterio de Cristo durante este año. El año entrante será el ciclo C, y entonces tendremos a San Lucas, conduciéndonos hacia el misterio de Cristo. Luego volverá el ciclo A, en el cual San Mateo hace su tarea. Pues bien, como estamos en los comienzos del tiempo ordinario, es de suponer que estamos también en los comienzos del Evangelio de Marcos, y así es. El texto de este domingo está tomado del capítulo primero de San Marcos, y nos muestra al Señor realizando una obra de maestro. La sinagoga es el lugar de la palabra. Podríamos decir que para los judíos la sinagoga es el hogar de la palabra. Y por eso, el maestro de la palabra, y aquel que es la palabra en persona, nuestro Señor Jesucristo, predica en la sinagoga. Es un momento, si uno lo piensa bien, bellísimo, porque esa palabra, la que durante tantas generaciones escuchó el pueblo judío, estaba anunciando finalmente, estaba apuntando hacia Cristo. Y por eso, ver a Cristo enseñando en la sinagoga, no es otra cosa, sino ver a Dios cumpliendo su promesa. Pero la palabra que interesa, el término que llama nuestra atención en el pasaje de hoy, es el asombro de la gente, cuando se da cuenta que Cristo no es simplemente uno que sabe manejar el lenguaje, no es un retórico simplemente. No se trata de un hombre con una cabeza especulativa o con una gran erudición. La gente describe el ministerio de Cristo y la manera de ser de Cristo con esta palabra. Este tiene autoridad. Él enseña con autoridad. Y esa autoridad, ese poder de Jesucristo, se manifiesta en que, con la misma facilidad, extingue la ignorancia en nuestras mentes y extingue el poder del pecado en nuestras almas. Por eso, el mismo Cristo que enseña y que en ese momento puede parecer un profesor, es el Cristo que luego expulsa al demonio y entonces, en esa labor de exorcismo, está realizando el mismo poder, está manifestando el mismo poder con que su palabra sabe enseñarnos. Es muy importante este aspecto de autoridad, incluso por la raíz que tiene esta palabra. Autoridad es una palabra derivada, un término derivado de autor. ¿Y a quién llamamos autor? Aquel que realiza una obra, aquel que es responsable de una obra y también aquel que muestra su propio talento, su capacidad en aquello que realiza. No llamamos autores a las personas que realizan cosas que son elementales o repetitivas, pero aquel que muestra con su originalidad, aquel que muestra con su capacidad, que ha hecho un verdadero aporte, a ese lo llamamos autor. Si Cristo es el autor, entonces, ¿cuáles son esas obras de Cristo? Nosotros. San Pablo decía en alguna ocasión a una comunidad, ustedes son una carta escrita por Dios. Es decir, la autoridad de Cristo hace que nosotros seamos su obra, la obra donde Él muestra su hermosura, su compasión y también su poder. Gracias.